Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer una torta de coco con dulce de leche. Para la leche necesitamos harina 200 gramos leudante, azúcar 200 gramos, 100 gramos de manteca derretida, un pote de dulce de leche 400 gramos, 100 gramos de coco rallado, 2 huevos. Bueno, la primera vamos a hacer la masa. Agregamos el huevo, la manteca y la harina. Y mezclamos. Bueno, así tiene que quedar la masa y ahora hay que estirarla. Así como quedó. Ahora metemos el dulce de leche y lo esparcimos. Así como quedó con el dulce de leche. Bueno, en Ocropoltz colocamos el coco rallado. El huevo. Y el azúcar. Y patimos. Bueno, así quedó el coco. Bueno, ahora colocamos el coco. Ahora lo llevamos a un horno precalentado por 30 minutos. Y así es como queda nuestra torta de dulce de leche y coco. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.